Buenas tardes amigos suscriptores, desde Guatemala les saluda Don Armando y Don Chente ¿Y qué es Don Chente? Siempre ayuda a la gente Sí, gracias, atrás de cámara pues se encuentra Eduardo Saluditos ahí amigos Le dimos favor hoy mi hermano Chente Y gracias a que ya viene el agüita ahí Ya viene el agüita pero gracias a todos estos amigos suscriptores Que han enviado esta bendición para Rebeca Macario Ramos, 410 quetzales Yanira Negrón, 500 quetzales Y Fátima Dávila, 530 Hacen un total de 1,440 Así es, 1,000, sí pues sí Más allá adentro que entreguemos vamos a dar más detalles Y mi hermano Chente, como que esa es la, esta es la venta de quien de Rebeca Pollo y papas ¿Cómo está Rebeca? ¿Cómo está Rebeca? Bien ¿Y esta qué es la venta de? De papas ¿Papas de qué? ¿Pollito o hoyo? Sí ¿Pollo entonces aquí? Tomamos a cenar hoy Qué bueno Ahí está el negocio de Rebeca Vamos a, podemos pasar Sí, adelante ¿Cómo va muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien ¿Bien? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Levanten los gastos deluelos ahí Aquí está A ver. ¿Está un don Pablo? ¿Está un maricito ahí? Ah, bueno. ¿Está un don Pablo? ¿Está un don Pablo? Vamos a ayudar aquí. ¿Está muy bien? Hay una maricita ahí. Gracias. Gracias. ¿Verdad que es la mesita? Miren las cositas ahí en la mesita. Gracias. Ah, la mesita. Todas estas bendiciones. Le viene gracias a... a tres amigos suscriptores. La manchete, usted tiene ahí el... Y viene gracias a... a tres amigos suscriptores, ¿verdad? que... entre los tres ha hecho... se ha hecho una... una bendición de... 1.440. 1.440. Entonces, eh... ahorita, pues, después le vamos a dar... eh... cuánto se gastó y todo, ¿ah? Entonces ahí, si usted puede sacar lo que... que han enviado y... lo que le ha comprado, ¿ah? para que... ellos... que los vean fuerte. ¿Listo? Puedes sacar las... poner las cositas ahí. ¿Listo? Llegar así. ¿Llegar así? Llegar así. Llegar así. Llegar así. Comple... 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 Y esta... Comple... Está la leche. La leche... 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 Leche. Los réijos... Salsa, sals palacol... Farz collar. Amor... Saionesa... Salsa... Leche. Console! ¿Console? Mmm. Leche... Console... Claro. Un pollo, un pollo, agua, tres jugos de naranja, pollo, pollo, huevo, dos cartones de huevo, pollo,ameno, pollo, aguvo, dos cartones de huevo, pollo, hotones de huevo, Asistir, asistir. Jabón para la mano. Jabón para atrás y... ...y en el pan se... ...y en el pan se... ...y en el cepillo... ...y en el cepillo. Ay, la vaina. La vista aquí, la vista aquí. ¿Ves? ¿Papel? Papel, papel, un radio de papel. ¿Ves? ¿Ves? Frijol... ...frijol... ...frijol... ...frijol negro... ...frijol... ...frijol rojo... ...frijol rojo... ...frijol rojo... Ahora voy a ponerle a la mancha. En el medio le ponemos arroz... ¡Arroz negro! ... y en el medio arroz lato con la raña. El arroz, arroz. En el medio de ahí. En el medio de ahí. Y derecho. Y maíz, maíz, azúcar, maíz y maíz, azúcar, azúcar y maíz, dos quintal de maíz. Acá están los sobres. Este es de maíz. Más gente ahí tiene la factura. Acá están los sobres, fíjense. Aquí están los sobres que las personas que... Es de Fátima Dávila, 530 quetzales. Y este es de Yanira Negrón, 500 quetzales. Y Macario Romano, 410 quetzales. Vamos a... La factura, lo que se gastó. Aquí es lo que se compró en el Sumas. El super de barrio. 898. Y los dos quintales de... Dos quintales de maíz. Cada quintal de maíz vale 235, son 470 quetzales. Ahí está, tú eres, eh. Acá no hay. 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 Macario Romano. Macario Romano. Macario Romano. No hay. Acá no hay. Me gusta. Todo el pecado. Acá pues la alción entre los tres fue de 1440. Entonces, eh... Se gastaron. 1368, quedando un resto de 72 quetzales que vamos a entregar, como dice que compra leña, una leña que está usando, entonces esto fue lo que sobró de esas tres bendiciones, 50, 70, 71, 72, no sé si usted tiene unas palabras para los tres amigos escritores que le mencionamos. Gracias a los tres escritores por mandarme nuestras ayudas, gracias por mandarme a traerles nuestros alimentos a mi hogar, para que no nos falte nuestros alimentos, gracias, donde quiera que ustedes vean este video, donde quiera que ustedes encuentren, que Dios me los bendiga y que Dios me los siga ayudando a ustedes, como ustedes me ayudan a mí, gracias, un fuerte abrazo y un beso para los tres. Así es, mis amigos escritores, como ustedes ven, ustedes pueden ver aquí la bendición que le llegó a ella, pueden ver cómo llegó la mesita y lo más importante para acá las familias es el maíz, el frijolito y todo lo que es de comida, pues eso es lo más importante para la familia. Pero hoy con esto, pues no va a ser que tienen un día, no un día de comida, no, que tienen para varios días estos alimentos, ¿verdad?, que les han enviado y así como vieron aquí todos, aquí están los datos, las pasturas, hermano Chen. Sí, pues gracias a Dios por esta bendición de la cual hoy aquí la familia Rebeca, pues yo creo que se siente muy feliz, de recibir todo esto, es una gran bendición que han enviado ustedes tres suscriptores, Dios les bendiga, Dios se los va a recompensar cien veces tanto, porque todo lo que uno da, Dios lo recompensa y no como uno da, sino que Dios lo multiplica y da el ciento por ciento. Así que yo en el nombre del canal de don Armando y don Chente les digo muchas gracias, Dios les bendiga, gracias por hacer felices a estas familias y gracias también por que nosotros también nos estemos felices, poder traer esta bendición a esta familia y nos gozamos realmente en gran manera, porque sabemos que estamos también ahí colaborando con traer todo esto, así que muchísimas gracias a ustedes, Dios los bendiga y Dios les siga recompensando cien veces tanto y todo sea con bendición en sus familias. La verdad nosotros no sabíamos, pero hace un ratito me estaba enterando yo que como que hoy es el cumpleaños de Rebeca, oíla, si la verdad que como uno da, entonces como que también, como que también, bueno, nosotros no sabíamos, miren, esa bendición que le doy por el, la verdad no sabíamos, sino le hubieran venido a dar su serenata, pero mañana todavía se puede, así es que de parte del canal pues que cumpla muchos años más, que Dios le dé esa fortaleza, esa sabiduría para que usted emprenda un buen futuro y al lado de su hijo, verdad, y que primero Dios quisiera nosotros que usted siguiera estudiando para que usted sea alguien en la vida, va, y muchas veces pasa esto, hoy me ayudan a mí, mañana no sé, yo puedo ayudar a alguien también. Y así de bajo a que Dios se la guarde siempre. Felicidades, Rebequita, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y ponga en ti paz. La paz que Dios da pues es una paz muy hermosa, verdad, y en la cual todos gozamos al saber que Dios nos da un año más de vida, es una gran bendición de parte de Dios, que Dios te bendiga. Y como no traje mi guitarra pues, no sale bien la nueva para que ella se sienta y que no salió nadie. Como era chévere, fue para cantar así. ¿Cantamos? Sí, como era chévere, claro, pues. Y como era para que ella se sienta y que vea sin mi guitarra. Cantamos, güey. Deseo pases feliz tu cumpleaños. De pleno gozo y en Dios tu corazón, que sientas en tu ser completa dicha, que puedas tú tener su bendición. Del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmará todo tu día, que seas feliz toda la vida en mi oración. Pues tú sigue adelante, sirviendo a Cristo, con mucho ahínco, alegría de corazón. Para cuando Cristo venga, te encuentres lista. De gracia colmará todos tus días. Que seas feliz toda la vida en mi oración. Que seas feliz toda la vida en mi oración. Felicidades, que Dios me bendiga y me proteja. Hoy Rebeca no hay, mire, que Dios sale mejor previsto que aquí. Y la verdad que en el año 80 Dios le ha dado ese don, mire, que con guitarra, muchas gracias. Con guitarra, guitarra, mire, él canta. No tenemos que cantar, ya queremos el pastel. ¿Cuántos años, 14 años está cumpliendo? Sí, 14. 14 años. Y Dios, muchas gracias te damos, Dios bendito. Gracias por esta hermosa noche, señores, la cual, oh Dios, nos hace feliz, Señor, de poder, Dios Santo, llegar a esta familia de Rebeca, Señor. Gracias, amigos suscriptores, por lo cual, también, oh Dios bendito, ellos han, Dios Santo, propuesto en sus corazones la bendición para esta familia. Y Señor bendíceles, guárdalos, Señor, víbralos en qué lugar donde están, Señor. Tú los conoces, Dios Santo, nosotros solo por nombre, mi Señor, pero tú eres el que conoce sus vidas, sus familias, tú conoces, Dios Santo, las aflicciones en cada vida, Señor, pero nosotros estamos seguros, Dios bendito, que tu palabra dice, Dios Santo, que a nadie, abandonas a nadie, Señor, siempre estás presto para guardar y librar cada vida, guarda estos tres suscriptores, Señor. Señor, tú los guardes, guarda tu familia, protégelos, Dios Santo, Señor, aquí esta familia de Rebeca, Señor, de la cual, oh Dios bendito, hoy, Dios Santo, te agradecemos por esta bendición que ha llegado a ella, Señor. Mi Padre, aquí está Dios Santo, dándote gracias por un año más de vida, mi Señor, que le has permitido, Señor, llegar, Dios Santo, tu palabra dice, Dios Santo, aleluya. Señor, enséanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría, Señor, esa sabiduría sea de lo alto, Señor, sea de ti, Dios Santo, en su vida, tú le protegas, le guardes, guarda y proteges, Señor, le siga añadiendo más años de vida para gloria y honra de tu nombre, Señor, bendice a tu bebé, Señor, tú le guardes, tú le libres, Dios Santo, hoy en tus manos preciosas, te los encomendamos y creemos que tú eres el único quien guardas y libras, Dios Santo, guarda esta familia, Señor, líbrala, Dios Santo, en tus manos preciosas, te lo encomendamos porque eres tú el único quien guardas y libras, gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Amén. Sí, bueno, pues nos despedimos en este video de un anocheante que ya nos vamos con ese corazón satisfecho que ya venimos a entregarle esta bendición a Rebeca, ¿verdad? Y ahí sí que hoy hemos sacrificado un poquito, porque estuvimos a varios lados, pero, entonces, este, nuestro número de teléfono es más 502-43-95-9049, por cualquier información o duda, y no olviden suscribirse a nuestro canal, que es un canal de bendiciones, que donde llegamos, siempre llevamos esas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y que nos sigan por Facebook, porque ya aparecemos con Don Armando y Don Chente, porque sigamos llevando bendición y felicitando a los cumpleañeros. Y que en el próximo año, pues, estamos vivos, pues, ya sabemos la fecha, ya sabemos la fecha, entonces, nos despedimos, nos vemos, piden adiós.